Miren todo lo que hemos recorrido Increíble la verdad Se logro gente se logro Matadisimo la subida Con dolor de cabeza y todo Pero miren Ya estamos aca Buenos días gente Bueno estamos esperando aquí la movida del dúo que aún no aparece Para comentarles brevemente Pues esto vendría a ser nuestro tercer día Acá en Huaraz, el primer día pues Nos fuimos a la plaza para conocer un poco En el segundo día pues nos fuimos A lo que vendría a ser la Laguna Parón Que seguramente ya vieron el video y hoy nos vamos A la Laguna 69 Normalmente El bus sale de Huaraz pero pues no voy Hasta allá simplemente ellos van a venir a recogerme Y pues vamos aquí primero a Yanganuco y todo eso de ahí así que Nada simplemente esperar Obviamente tengo la ropa especial de trekking Estoy con la bota de trekking Con un pantalón especial porque esto se estira Claro me he puesto dentro de un short porque Yo iba a aguantar el frío Por este me he puesto una manga larga drift fit Y esta es una chompa de lana Y una casaca pues corta de viento así que Creo que es suficiente Igualmente con el gorrito pues a menos ayuda en algo Esperando al bus que aún no llega Un día me llamaron y me dijeron que está en el camino Con un solo propósito de ir a Llegar a conocer esta hermosa laguna Que es una de las más hermosas del planeta Para mí y espero que con ustedes también Te pueden conocer Digan pues si H tiene razón Porque es la más bella del planeta Ya? Al fin Yanganuco Que va a ser increíble Otra cosa Que va a ser increíble Que va a ser increíble Que va a ser increíble Acá comienza la locura Acá comienza Acá comienza Bueno iniciamos Iniciamos Obviamente me alquilé un bastoncito Por si acaso Si es porque está precavido Miren esto Completamente transparente y turquesa Que genial Vamos a seguir Vamos a seguir Ahí está la agenda Desde que pasamos del bus Ha pasado un kilómetro La verdad que ni lo he sentido Porque he caminado rápido Pero miren esta vista Otra cosa Otra cosa Creo que falta bastante Nos dijeron que son aproximadamente 3 horas de caminata Así que creo que vamos bien Está muy bien Está muy bien Solo 5 kilómetros Solo 5 kilómetros Sobra, sobra Llegamos Llegamos 3 kilómetros Cansadísimo Ya Cansadísimo Recién 3.4 kilómetros Damos falta Damos falta Dejamos La Dejamos 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 La Música Cansadísimo, o sea, desde que iniciamos el ascenderismo 4.4 kilómetros y ya falta todavía para arriba. Para aguantar. Igual ves mi agua energizante para continuar. El lago está congelado. Estamos llegando, ya falta poco. Cae más cerca esa ría de ahí. Vamos que llegamos. Ando así con suelo. Mucho. Wow, que tenga subida. Esta es la luna de Concelo. A 4297 metros. Esta es la luna de Concelo. Estamos cerca, estamos cerca. Miren, aquí está esa agua. Tiene bastante arga. Bueno, sigamos. Caquita ya está en la mitad. No es parte nada más, pero... Vamos. Que la hacemos, ah. Una hora nada más llegamos. Un kilómetro. Falta poco. A esta hora las vemos. Miren todo lo que hemos recorrido. Que increíble, la verdad. Bien. Que increíble. Cuando llegas te va a tu chapuzón. Que cierro. Ajá. Pongas tus pies en el lago. Todo lo que hemos subido, mira. Que increíble. No, no, no. se que ya nada pudimos ir vamos 7.1 kilómetros desde que bajamos del bus hasta poco por fin lagunda 669 4604 metros increíble se logro gente se logro ufff matadisimo la subida con dolor de cabeza y todo pero miren ya estamos acá wow donde acampamos voy a dormir un rato vamos abajo pues vamos al agua vamos por la derecha creo que esta mas vamos por ahí en la planta miren que sella el agua miren esto miren 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 de día, ojalá me grabe el recorrido en Estrada, uff, vámonos, mira todo lo que hemos bajado era ya, asma, agotadísimos eh, desde que iniciamos el trekking vamos 11.9 km, casi 12 kilómetros de pura caminata, pero lo vale, lo vale a punto de terminar la ruta, asma, está fuerte eh, vamos 14.3 km ya, matadísimo, el sol también está bien abrazado, pero la experiencia es buena, buenísima, buenísima, ya al fin el punto de encuentro, que locura todo esto eh, que tal ascenso y descenso, brutal eh, con tuve que adelantarme porque necesitaba, y de repente su cargador portátil, miren que obviamente hemos bajado desde arriba, desde arriba, todavía hemos bajado todas estas, ya preparé mi bebida, platanitos, nada, esperaba compañeros y podía irnos para el bus antes de que nos deje. Bueno gente, pues acá acaba la ruta, la verdad que ha sido increíble toda esta experiencia de poder subir, hasta pues lo que vendría a ser, la laguna 69, fue una travesía, la verdad que son algo de 7.20 km de ida, y 7.20 km de regresada, la verdad que estoy matadísimo, ya tengo mi bebida aquí para poder pues, continuar porque te deshidratas bien rápido, no, aparte que el calor también está muy fuerte, así que bueno, eso fue el video de hoy, la verdad espero que les haya gustado, de acá no sé cuándo haré quedó, con esta creo que hacer Rajuntai, hacer un nevado que sería la verdad buenísimo, así que bueno, acá queda el video, espero que les haya gustado, y pues, nada, deja su like, suscribirse, y ya seguramente luego te haré videos de ciclismo, pero que por ahora pues, era bueno incluir al canal lo que vendría a ser de siempre, así que quedate. Al fin llegamos, ya no pensábamos que nos íbamos a hacer caminar a toda esta parte, ya, pensé que llegábamos y listo, pero bueno, al menos me dijeron que el bus está ahí, que pensé que me habían dejado ya, bueno, yo le gustaba despedirme de compañeros que conocí en la ruta, pero vamos a ver si los voy a encontrar, pues, confisamos 69. Llegamos, ya terminamos.